¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Intro de Mobile un día más Bienvenidos a Omensite Estamos después de haber descubierto ya Nuestro cuarto personaje con el que poder Viajar en el tiempo y recordar sus vivencias Con Indrik, con Emperador Y es lo que vamos a hacer, ya lo decíamos ayer Vamos a empezar con Revivir el día de Indrik, a ver qué pasa Y en principio, bueno Lo que ya habíamos visto, ¿verdad? En lo que es el lore de investigación Si veis arriba a la izquierda, teóricamente Un hueco más, falta Del Omensite, que no sé si será Ya la escena de ver Realmente quién mató a Vera Aunque bueno, vimos a Rattica apuñalarla No lo sé No sé, yo sigo sin Realmente de quien menos me fío De todos estos, teniendo en cuenta que Indrik Por ejemplo, ya parece estar descartado Es de la propia Vera, la verdad Pero no lo sé, ver veremos Por dónde van los tiros Así que nada, muchas gracias por pasaros Y vamos a viajar con El emperador Tal vez la persona más poderosa de Uralia Pueda ayudarte a descubrir la verdad Vamos a viajar A empezar el día Vamos a ver A ver también que vemos de De cosas a poder abrir y tal Y ya os digo, parece bastante claro Que no vamos a poder descubrir Todo lo que esconde el juego Pero bueno, todo lo que podamos encontrar Pues bienvenido sea Empieza en el templo Empieza con el ritual de convertirse en pájaro Parece Vale, ¿le puedo enseñar el Homensite? Le debo enseñar el Homensite En el que aparece la escena En la que él ya está muerto Bien, donde Rattica Vale Acaba con la vida de Bueno, apuñala a Vera Con la espada Suena a grave error Vale Vale Es lo que os digo La que parece que siempre está haciendo Cosas que no me cuadran Es Vera, tío La propia sacerdotisa No me convence Vale, ¿cómo es acompañarme por él? Parece un mago, ¿no? Supongo Tiene toda la pinta Sí, parece que hace como A mini ataques en área Por cierto ¿Me estoy cargando mapachitos? Sí, ¿verdad? Parecían mapaches Bueno, a ver si damos con algún secretillo que podamos abrir que antes no pudiéramos Aquí lo habíamos No me dejas, ¿no? No me dejas interactuar con esto No No Esto solo me deja con Ludomir, creo que lo hicimos Bueno, también es verdad que el emperador querrá que los prisioneros sigan prisioneros, claro Mira, podemos abrir esto de la derecha a ver qué es Pero antes Vale, esto ¿A dónde me lleva? Cofrecillo Este yo creo que ya lo habíamos abierto, ¿puede ser? No lo recuerdo Vale Seguimos, emperador Podemos ir por ahí, pero vamos a liarnos un poco Oye, por cierto, ¿cuál es el poder del emperador? ¿Tiene alguno? Vale, no, parece que él no tiene Bueno, eso o es un cañonazo así más fuerte, no lo sé No, parece que el cañonazo lo pega él sin más, ¿no? Necesito algo de vida, ¿eh? Necesito mucha vida, tú Vale Ah, vale, no me fijé en que tú abrías la... Vale, vale Abrías las celdas, pero bueno, las sí, a ver si podemos Mmm, déjame en paz Vale, quiero pillar a alguien No puedo Por ahí Vale, vale, va, va, va a por él vale tranqui, tranqui emperador que no vamos a ir por ahí esta pared no sé si la podríamos romper no aparece, ¿no? no sé si había todo esto barriles explosivos por aquí vida, 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 vida y vamos a abrir este otro caminito nos vamos por ahí es verdad ahí arriba no tengo ni idea de cómo llegar bueno, vamos por aquí ah mira, vale, ya sé cómo llegar ya sé cómo llegar ahí y esto qué va a hacer vale, no podía haber usado en el combate ok bueno, para la próxima al final, imagino, no ha pasado nunca, creo, ¿no? los enemigos, los enemigos, sí, los compañeros no pueden morir, parece, ¿no? o sea, que ellos se pueden pelear solos y... y no les pasa nada, creo bueno, ahí el juego en equipo, las moradas no puedo ah no 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 eh, derecha no, izquierda, supongo, ¿no? bueno, o directamente, vale o directamente tú arrasas con todo, pero yo puedo subir por aquí, ¿no? y usar los escupidores de fuego que hay ahí, creo bueno, no para mucho, pero algo es algo a por ellos quieto tu, encadenado estamos? estamos vale, seguimos no voy muy allá de vida, verdad por no decir que doy bastante vergüenzilla ajena en cuanto a vida lo del pigariano antiguo, si gracias a eso supimos que Draga podía leerlo un poquito de vida, menos mal vale, mira, aquí podemos tirar la pared hasta abajo y coger ese cofrecillo que la otra vez que estuvimos por aquí no pude uy la verdad es que la vida también podía venir sola, ¿no? y así ya no te preocupas nunca de, de nada la vas a tirar abajo otra vez toma, toma la prisión, os pertenece dejar que hable el emperador vale, quiero pillar a uno de estos todos y no sé dónde estás tú nada, paso, voy a tirarle contra ellos dios, demasiada gente tú no veo un carajo estamos, estamos, bien vale, abrir eso, alguna idea? yo no vida, 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 vida algún barrilín por ahí sin romper, no, verdad bueno, va, al menos avanzamos y si muero, pues repetimos desde más desde más adelante, tú vale, ahí arriba había una memoria, mira, aquí abajo tenemos un caminito también ¿había algo más aparte de la memoria? sí vale, con esto casi estamos ya al completo en principio, vale, pues por aquí, a ver a dónde nos lleva esto memoria nueva lo que no sé es de quién no, morado debe ser prohibido no vera, no indric, no de ratica vale, la manera de saber si algo es nuevo es porque no tiene supongo el... no lo sé bueno, es de ratica no lo sé, bueno, también porque me voy acordando de cuáles he leído y cuáles no el rescate ya casi sin aliento, ratica llega por fin al templo de Yarbo, justo a tiempo de presenciar la muerte de los últimos guardias que quedan en el templo desde el techo del templo gritan mientras intentan esquivar la tormenta sobrenatural que ha estado azotando el cielo pero el rayo es demasiado violento y con una contorsión grotesca caen hacia la muerte los terremotos arrancan las raíces de los árboles y cortan los abismos a través de la tierra una grieta se extiende tan lejos que su fisura se detiene justo ante ratica ratica se lanza a la acción tiene que haber un superviviente, piensa tambores de miedo resuenan en su mente mientras sigue el desfiladero cada vez está más cerca del ojo de la tormenta algo le llama la atención ¿eso es un cuerpo? ratica hace una pausa una docena de variables pasan por su mente se da cuenta de que... de que abajo en el camino, supongo hay una forma un tanto segura de llegar a la víctima pero ¿cuánto tiempo tendrá antes de que el siguiente temblor colapse la fisura sobre la que se encuentra? ratica se arriesga baja la empinada pendiente a la carretera cuando se deja caer al lado del cuerpo nota algo familiar en esa cara inconsciente ¿es Vera? ¿herida o algo peor? moviéndose por su propio impulso ratica busca signos vitales está inconsciente pero viva en un abrir y cerrar de ojos ratica evacúa y sube la... eh... pendiente con Vera a sus espaldas joder ¿en serio? ratica con Vera a sus espaldas vaya fuerza ¿no? cuando llega a su familia otro rayo sacude violentamente la tierra ratica grita a su padre ¿estás entrando en esa tormenta loca? tenemos que ayudarla dice ratica con Vera todavía en sus brazos es la única que queda viva vale, todos los demás guardianes entonces habían fallecido rollo sacerdotes y demás los que... hacían que el mundo siguiera estando normal eh... vale, tenemos que ayudarla maldita sea hija su padre examina al búho inconsciente mira a esta pigariana ¿qué voy a hacer con ella? no pertenece a una familia rodentiana ya lo sé papá su padre se cruza de brazos bueno, no seré yo quien la lleve a pigaria con tono irónico ratica agrega eso también lo sé papá vale supongo que... bueno Vera la ayudó un poco la primera vez ahora ella la salva de ahí viene la relación lo que no sé es cómo acaba todo para que sea la propia ratica no sé si con el control de alguien por encima la que apuñale a... la que apuñale a esta tú a la sacerdotisa a ver vale, un puentecito bueno, no sabemos seguro si eso termina en asesinato vale, ahí está ¿quién está? ratica vale, ratica y un par de rodentianos ratica ¿quién está aquí? ¿quién está aquí para desmender? ratica answer carefully ¿cuándo es la suda? solo la suda no la escena no la camisa no la ambra tu exceso ¿verdad? ¿verdad? una de tres no es un gran veredades para cualquier pagariana tyrant ¿está jugar juegos? Vale, entonces que fue lo que pasó ¿Por qué la atacaste? En la cripta ¿Draga? ¿Draga? ¿Draga es el único personaje que lleva armadura con el que se pudo chocar? No lo sé Vale, vamos a empezar a luchar, tú Vamos a empezar a luchar, como siempre, primero luchar, luego el Omensite Uy, perdón Vamos a quitarnos a los chiquitines de en medio, aunque volverás a sacarlos Hostia, ni te veo, tú Ni te veo, ratica loca Debería centrarme en ella, supongo, ¿verdad? Ay, quería atacarla a ella Venga, última vez que pides refuerzos Si sobrevivo, tú No, no me gusta, bueno, me gusta tu música, pero cuando no me la lanzas a mí Me va a matar Corre Corre Vamos ¡Ahora! Poder con Harbinger, ¿no? Tampoco sean más tonterías, tú No, dijo que se chocó contra un soldado, eso no puede ser casualidad, tú Uff, me hace sospechar de draga lo que me ha contado Ratica, tú, pero... ¿Draga? Vamos, draga, o un soldado bajo las órdenes de alguien, claro Pero no lo sé Vale, vamos a... eso, vamos a acabar este día y luego repetimos el día enseñándole lo mensaje a Ratica aquí Pero por ahora vamos a terminar este día aquí, a ver qué pasa Tu ven aquí, pulpo volador Anda, mira qué chulo, sí señor Y yo creo que todo lo que pudimos ver, ¿no? De caminos extras y tal, hemos podido verlo sin problemas Es más, creo que lo único candado que nos quedaría por abrir es el morado Los demás creo que podemos Esto si no recuerdo mal es la casa, claro, es la casa donde están creo que los de stories, ¿no? Y aquí por ejemplo hay un candado morado que no puedo abrir Sí, sí, me parece que el morado es el único que nos falta Vamos al lío Muévete Muévete Vaya hambre Eso de que me ataqueis por la espalda no me mola No sé si os lo había comentado, creo que sí me mola ir con Indrik, pero lo de no tener una habilidad así que usar cuando me dé la gana pues bueno igual no mola tanto vale, una habilidad de compañero, digo, eh no te quejes, tío, que intentamos salvar el mundo, colabora dijo que se chocó, no lo sé no sé, me hace dudar, me hace dudar de de draga, la verdad bueno, ir por abajo ahora aquí, no sé si hasta qué punto tendrá sentido, la verdad ah, vale, tengo que estar, ahí, voy a decir, tenía que estar dentro del rango en el templo eh, 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 eh what te atacan los tuyos vale, esto ya lo abre él directamente a ver si hay alguna pista aquí, tú está claro que alguien, pues igual es draga claro, por eso te digo, no tiene sentido, tiene que ser alguien dentro de tus tropas ostras, me han dejado fuera vale, o la propia Vera se pudo curar o draga curó a Vera después de que la atacara Rattica Vera iba tras la espada legendaria Claden y descubrió la ubicación a partir de los murales de la cripta prohibida, pero una vez en la bóveda Rattica traicionó y apuñaló a la sacerdotisa sin que Rattica lo supiera, Vera sobrevivió a sus heridas, ayudada por unos cómplices desconocidos aparentemente un soldado sin nadie, o sea, sin sin tener que culpar a draga según lo que dijo Rattica se chocó con un soldado así que pueden ser las propias propias tropas o alguien dentro de las tropas no lo sé, a lo mejor al final no hay ningún culpable como tal de estos cuatro protas, no sé bueno, le voy a intentar hacer el mismo día el mismo día pero enseñarle el Homensite a Rattica a ver si enseñándole el Homensite dice algo más vale, ¿qué tenemos? 13.000 vale, la vida me gusta porque la vida más la ponemos al máximo parece creo, sí o... ahora está al máximo eh... tenemos energía carrera, distante el agarre, la demora, realmente de estos... vamos a pillar ese sí, a ver el nivel agarre espectral mortal ahora agarre espectral roba salud a tus enemigos para curarte eso sí que es interesante eso sí que me gusta como suena vale, vamos a probar esto empezar el día quiero viajar al lugar momento crítico, sí porque aquí creo que más o menos lo tengo controlado todo, ¿no? de haberlo visto todo porque lo tenemos reciente no lo sé estoy dándole vueltas, a ver pero supongo que todavía no es muy pronto para decir nada, ¿no? pero bueno, a ver qué pasa a ver qué pasa ahora al enseñarle el Homensite y aquí ya os digo, eh da igual que te abras la puerta, que no, tío hace un calor que te mueres cántate algo, Rattica guapa no me había fijado que hay muñequitos de nieve hechos en la jaula, en la cárcel bla, 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 bla vale, a ver qué pasa si hago esto ¿qué pasa si hago esto? ¿dónde está Claden? yo... no tengo creí en mí o no pero tenemos un enemigo común eso suena casi cerca la verdad ¿qué pasó con Vera? ¿ves? Vera probablemente a lo mejor estaba poseída también ¿no? el vacío, lo que sea te llevaré hasta ellos parece que dentro del imperio hay gente que trabaja contra el emperador y dentro de los rodentianos hay gente que trabaja contra Rattica venga Rattica no te flipes sí, está claro que esto es hay alguien por ahí detrás vamos al bosque supongo entonces ¿o qué? sí vale vale, por aquí había algo esto estaba cogido es que en este mapa no recuerdo ves, aquí sí que ya no tengo claro qué puertas abrí y cuáles no qué secretos encontré y cuáles no vamos a ver eso es Ludomir, ¿no? ese pedazo de rugido o no, es un tiburoncín espérate ven aquí, mago encadenado vale, no por un momento pensé que igual pensé que igual al matar al que encadena desaparecerían los encadenados pero ya veo que no que por cierto ey, ey, ey ven aquí, colega vale tenemos que probarlo del agarre y subir vida ¿verdad? ¿verdad? supongo que aquí el amigo no usará vale, iba a decir, igual no usa el vehículo furia pues no he dicho nada, parece que sí pero antes poco de vida, gracias march, al ataque vale, ahora a los lados, en principio nada, no, si no vienen a por mí oh, vale, aquí sí que paramos, ok por los pelos hay que ir al otro lado, supongo, supongo bien seguimos, va no me he fijado si hay paredes, creo que no, ¿verdad? no, paredes que pueden explotar o algo no parece supongo que no hay manera de que no hagan caer el vehículo, ¿verdad? si me doy prisa o algo bueno, ahora habrá que saltar a la izquierda imagino a volver a parar esto, ¿no? antes de que mira, y por ahí hay camino acabo de lanzar aquí a uno a lo que viene siendo a su casa vale, ¿cuál es el que va a ir a por él? que rodentia ni que le mierda, fuera bicho voy, voy, llego, 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 corre quietecitos uf, ojito a la vida, eh menos mal que tenemos lo de parar el tiempo no, 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 espérate antes de unirme a ti en la furia vale, déjame que vuelva atrás, que he visto la puerta allí al que puedo abrir y quiero ver no sé si la abrimos alguna vez, no lo, no lo recuerdo vale, iba a decir, esto no puede ser un camino aleatorio me vale vale, voy contigo realmente yo no me acuerdo, ¿qué pasaba si fallabas aquí? o sea, no pueden parar el vehículo aquí a estas alturas, ¿no? no lo sé o sea, si ellos llegan a activar las bombas, ¿qué era lo que pasaba? o igual sí despacito, buen temazo, Indrik bueno, vamos a dejarlo en temazo, con éxito, no es que yo sea muy fan de despacito tampoco vale, ahora es cuando sí que sí nos hunde en el vehículo, ¿no? creo que no se podrá detener eso no sé el veneno vale, llamamos, hacemos tock tock a la segunda puerta y ahora sí o sí nos fastidia en el vehículo me dejas ir ahí abajo vamos vale, aquí parece que pasan del vehículo olímpicamente si, si, vais a ser héroes por cargaros al emperador, no creo, amigo que me falta perfecto, ya entonces ahora tú no te caes sino que vuelas la... vale, vale ahora veremos tú por cierto, menos de la mitad de la vida, eh mmm, unos barrilitos me venían de lujo vale, unos jarroncitos me valen oye, ¿me podrías poner un bloque de los tuyos para llegar ahí arriba, no? ¿cómo lo ves? no te mola la idea, no? mmm, nada más porque no, no, quiero decir, yo no te puedo llamar para nada, es que allá arriba no llego a ver tampoco qué es lo que hay sí, nada, si le pides que te haga un ataque especial no lo hay te dice que sí, que para ti, que soy el emperador vale, aquí es donde Rattica ya la veímos en la forma de inmortal, no sé ahora qué pasará la mataron, la mataron los suyos preparados para recibir vale, déjame vale, no quería lanzar un jarrón, quería lanzar hola bueno, claro, ahora no puedo lanzarlo uu, deja de lanzar bombitas pesao por cierto, el juego al final lo estoy jugando en el modo equilibrado pero el modo difícil debe ser muy difícil, estos combates llevo yo un poco a lo loco y estamos en modo normal entre comillas casi fácil pero el modo difícil debe ser muy chungo este combate estos, o sea, el tipo de combate quiero decir es eso todos estos quieren despertar a Boden, tío ¿por qué? ni idea, porque teóricamente acaba con todos pero vale vale, tú no hay información adquirida un misterioso grupo da la bienvenida a la vuelta del regreso de Boden sin preocuparse ni por Rodentia ni por Pigaria esos son los malos, lo que pasa es que no sé quién estará al frente sigo pensando en la sacerdotisa, eh la verdad vale, lo hicimos con Indrik lo hicimos con Indrik lo hicimos con Indrik enseñándole lo mensaita a Rattika Rattika parece que muere al llegar ahí bueno, muere la mata, vamos no y a Ludomir parece que también le tendrían una trampa por eso os digo que no veo a nadie no sé vale, se supone que el siguiente paso, obvio sería ir a ver a Rattika pero yo creo que voy a jugar antes con los otros aunque, bueno, no lo sé tengo 4600 podemos pillar nada, podemos nada, podemos esperar no hay nada más que aprender con el emperador vale, Draga y Rattika son enemigas de guerra pero el Homensite puede forzar a la general como de la general tampoco me fío mucho creo que voy a jugar un poco con... vamos a jugar con Ludomir voy a probar con Ludomir a ver qué pasa a ver qué pasa si le enseñamos el Homensite del ataque de Rattika a ver si aparece algo diferente y me molaría conseguir como abrir los candados morados a ver qué pasa abre los ojos, grandullón, a ver qué pasa claro, teniendo en cuenta que es tu hermana adoptiva pues deberías de explotarte la cabeza, claro de querer matar a Rattika pero bueno, mil veces joder jaja, adiós mira como ha dejado la mesa tío volver a ese sitio a la cárcel puede ser donde le torturaron y demás supongo, imagínate mejor avisar a los demás había dicho antes eso de mejor avisar a los demás a ver si el un camarero este el tabernero está dentro del grupo de los que quieren volver a ver a Vod no sé pues nada, nada, te sigo osos al timbanqui tu ruta de huida no sirve, no sirve me gustaría no caerme aunque no sé hasta qué punto pasa algo si me caigo su espíritu su espíritu está contigo y yo que no me fío nada de la vera tío y teóricamente está muerta lógicamente y no puede haber problema con ella, vamos es que quiero ver si aquí abajo si aquí abajo hay algo no, no pero no sé Ludomir amigo, no me fío de tu hermana eh what? ah, vale, digo ahora no me deja subir vale, esto lo puedo abrir sin problema es que no es así flotando hay un poco en el aire, por qué no nada por aquí, nada por allá seguimos esto que es, otro camino o una sala vale, una sala con una memoria maravilloso o otro camino, no lo sé, veis ahí hay una salida vale, y esta lucecita me lleva a... ¿a quién? a Draga, tío, tenemos la historia de Draga completa la vanguardia Draga encuentra al emperador en las afueras del campamento enfrentándose con un insolente granjero rodentiano, el granjero reclama ¿qué estás haciendo en nuestra tierra, alto y poderoso emperador? Indrik responde secamente tu tierra está destrozada Pigaria está aquí para ayudarte a reconstruirla mientras el granjero suelta unas carcajadas y prepara una réplica Draga interviene honorable rodentiano sé que la presencia pigariana puede resultar algo invasiva pero la tradición rodentiana exige que durante la cosecha puedas aceptar nuevas propuestas ¿no es así? ¿qué sabes tú sobre nuestras tradiciones? lo suficiente para respetarlas ¿y tú? el granjero hace un gesto de desdén y procede con su consentimiento bueno, supongo que no puedo discutir esa lógica el granjero hace un gesto a Indrik ¿quieres ayudar a reconstruirla? pues ayuda, pero te tengo vigilado se aleja, todavía murmurando pigaríanos ofreciendo ayuda eso es nuevo el emperador asiente mientras la silueta del granjero se esconde en la distancia bien hecho, Draga sin embargo, me pregunto ¿cómo es que conoces los detalles íntimos de Rodentia? estudio mucho, su alteza sí, sí, claro siempre que estoy fuera de servicio mi nariz está en un libro con una fina sonrisa el emperador dice ¿ah, sí? examina a Draga de pies a cabeza estaba considerando la posibilidad de presentar un consejo de guerra presentarte, supongo a un consejo de guerra por permitir la deserción de la general Elia agrega Draga lanza un grito ahogado después de un largo silencio Indrik declara mañana te dirigirás a la capital rodentiana nueva general tú dirigirás las negociaciones esa general esa general Elia ah, no lo sé no lo sé, no lo sé, no lo sé vale, esto es nuevo camino esto es nuevo camino pues yo qué sé vamos por aquí, supongo en vez de por el otro camino a ver qué pasa la bodega, ¿no? vamos, otra cosa no pero barriles hay unos cuantos aquí vale, al lío quieto, ¿dónde vas con tanta prisa? lobo feroz uh, ese mago como me ha molado partirle en mil trocitos uh, vale ahora sí me ha pillado bien pillado pensé que solo haría un ataque y no, no, ha hecho dos no veo al enemigo vale, ya lo veo vale, tú quieres ir por allí ¿qué pasa por aquí? es el otro camino porque podríamos haber venido y arriba ¿me lleva aquí a un cofre? hay otro camino más ¿en serio? vale, no pues vale, vale vamos por aquí como para decirle que no a este sobre todo siendo un mini ratoncito tranqui, tranqui, ludomir, eh que te aceleras mucho joder lo he dicho tú, el salto aquí en este juego no lo, no lo, no estoy tranquilo nunca haciéndolo no me fío de hacerlo bien lo tiramos, ¿no? lo tiramos, ¿no? al ataque sí señor, así me gusta limpio, rápido, fácil igual me ha comido un golpe de más, pero no pasa nada vale, esto es libre, por aquí nada más, seguimos uy igual más de uno y de dos bugs sí que tiene el juego, ¿verdad? que sean tonterías, nada grave, terroríficamente grave vale, zona mítica en principio ir por el camino de la izquierda no me llevaba nada interesante, creo ¿recordar o sí? o sea, lo único por los cofres vale, cofresé un poco de vida vale aquí no hay puente ahora mágico, ¿no? ahora hay que saltar y bueno, ojito porque se va a ir abajo, ¿no? exactamente bueno, ya veremos haremos lo de siempre, ¿no? primero luchar si puedes, bueno, si consigo vencer y luego si hay opción de enseñar Omensite, pues lo hacemos, aunque en este caso, no sé, veremos a ver qué dices supongo que será lo mismo que hicimos con con Indrik, pero ahora con Ludomir, no lo sé pero bueno, voy a intentarlo, eh, primero luchar y luego Omensite, si me da la opción es complicado, ¿vale? solo, solo me da un momento solo me da un momento puedo explicar todo lo que no entiendo es por qué quieres matar a Vara yo pensaba que eran amigos ella estaba incluso ayudando a Rodentia ayudando a ti escuchen me escucha puedo explicar todo si lo mismo, me va a dar la opción de luchar o no vale, pues nada, volvemos a luchar y luego ya vuelvo otra vez a darle, a enseñarle a Omensite a ver qué hace Ludomir cuando la venzamos me molaría pillarte con el ataque fuerte wow, 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 estás atacando de manera diferente, quizá wow, vaya paliza, ¿no? que le estamos metiendo a la pobrecilla, tú toma, sorry, amiga vale, en principio aquí Ludomir hace algo diferente nos enseña algo más ¿se ha puesto en contacto conmigo? después de muerta estaba muerta en las alcantarillas que eso es algo, por cierto, que no sabíamos dónde estaba el cadáver en las alcantarillas en las alcantarillas, tú no en las alcantarillas, tú mmmm uff, esto se complica, joder se complica bastante el tema, ¿eh? Vale, ok Vale gente, nada, lo vamos a dejar por aquí Mañana Bueno, terminamos este día Y repetimos el día enseñándole de nuevo Lomensite a Rattica, a ver que pasa yendo con Ludomir Al momento en el que vemos a Rattica muerta Supongo, igual que hicimos con Indrik Pero ahora lo que hemos descubierto es eso Que parece que el cadáver de... O el final, el último sitio en el que está Vera Son las alcantarillas No lo sé Bueno, no, Ludomir, no te flipes No tengas prisa que esta gente y yo esperamos a mañana Muchas gracias por pasaros otro día más por aquí Sed buenos Nos vemos por los vídeos, os esperaré aquí Con esta postal, con las hojas cayendo Muy bonito todo Sed buenos